Muchas gracias Clarita, bueno efectivamente amigos este fin de semana es la gran apertura a la inauguración de un nuevo concesionario de autos y es hispano para orgullo de todos nosotros aquí en la bahía de Tampa y tengo precisamente aquí a su propietario, se trata de Columbus Auto Sales, así que por aquí tengo a Orlando y a Alex, buenos días Orlando, ¿cómo estás? Buenos días Alex, gracias por estar acá con nosotros y madrugar, primeramente enhorabuena, la gran apertura este sábado de Columbus Auto Sales, cuéntenos, ¿dónde está localizado Columbus Auto Sales? Columbus Auto Sales está en la 2529 West Columbus Drive, entre Tampania y Aminia. Ahí mismo en el mismo corazón de West, en el downtown de West Tampa vamos a decir. Prácticamente, sí. ¿Qué tipo de vehículos tienes allá? Son carros de esto bastante nuevos, son carros ya usados, ¿qué tipo de selección tenemos allá? Ahí hay BMW, Mercedes, Nissan, hay Toyota, Hyundai, tenemos carros del 2007 para arriba, hasta el 2011. O sea que son carros que están bastante nuevos y marcas ya como Mercedes, BMW, desde un Mercedes hasta un Chevrolet, hasta un Toyota, de todo. Sí, sí, todo tipo de carros. Y aquí tenemos, bueno, al jefe de financiamiento, Orlando, cuéntanos, las personas que vayan allá, ¿qué necesitarían llevar si están interesadas en buscar un auto? Que yo les recomiendo que vayan porque esta es una gran oportunidad, seguro que van a haber tremendos especiales y tremendas gangas de apertura. ¿Qué debe de llevar una persona que vaya a comprar un carro? ¿Cuáles son los documentos que deben llevar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ok, nosotros tenemos ahora mismo, disponemos de 8 a 10 bancos, despesas, finanzas y bancos regulares para personas con mal crédito, sin crédito, compradores por primera vez. Y personas que tienen buen crédito, también tenemos bancos disponibles con un interés del 1.9% en adelante. O sea que personas que dicen, no, yo no puedo ir porque seguro que no me van a aprobar mi crédito, no tienen que tener esa preocupación. No tienen que tener preocupación porque nosotros somos especialistas en personas con mal crédito. Nosotros personas con mal crédito que han tenido problemas, que le han quitado un carro porque han perdido el trabajo, que han atravesado por un divorcio y se han visto un problema financiero. Nosotros tenemos bancos que están ahí para ayudar y darle una segunda oportunidad a esas personas y poder comprarse el carro que sueñan. Oye, y si una persona quiere decir, bueno, yo quiero cambiar mi carro porque ya me está dando muchos problemas, ¿es recomendable eso o es recomendable mejor dar un pago de entrada? Nosotros también cogemos carros en cambio, aunque lo estén financiando a la actualidad y tengan una deuda con el banco. Eso es importante. Porque mucha gente, tengo mi carro, lo quiero cambiar, pero no lo he terminado de pagar. No, no hay problema ninguno, nosotros evaluamos el carro y vemos el valor del carro que tiene en el mercado en estos momentos y lo ayudamos sin ningún tipo de problema. En Colombo, San Rosario, todo es facilito. Tenemos los bancos, tenemos los carros y desde 500 pesos adelante de Don Peme está disponible a ayudar a las personas para que se compren sus autos. Fantástico. ¿Cuántos vendedores tenemos allá que hablan en español? Tres vendedores. Tres vendedores. O sea que no se van a sentir, o sea que muchas personas se sienten intimidados cuando van a estos concesionarios grandes porque dicen, no, aquí hablan inglés y si sabrá Dios se me van a engañar, me van a decir esto, me van a decir lo otro. O sea que aquí todo el mundo habla español y son personas amables. La mayoría son buenos, ayudan a la gente y los trata de ayudar de la mejor manera que la gente necesite. Ayudan con su crédito, con el carro, con lo que necesiten ellos. Y tenemos cafecito en la oficina, vamos a tener donas los viernes y sábado. Y mañana me dicen que para la apertura tienen tremenda comelata allá de 2 a 6 de la tarde. Eso va a ser un almuerzo comunitario para que todo el mundo vaya a comer allá a Westam. Para estar ahí en la 92.5 y vamos a tener tickets de Romeo Santos que lo van a regalar y van a vender. Y van a hacer juegos para que la gente se hagan premios y vamos a tener tremendo buffet de comida. Perfecto. ¿Cuál fue la idea tuya de abrir un concesionario en el mismo corazón de Westam? Bueno, llevo ya en Tampa, llevo ya 11 años y he tenido un negocio, he tenido dos negocios aquí y tengo muchos, conozco mucha gente y dije, bueno, déjame abrirle esto a ver cómo se va a levantar el negocio y a verle ayudar a la comunidad de Tampa con lo que es, si necesitan carros, con más crédito, porque hoy día mucha gente tiene los créditos malos, ¿sabes? Exacto, sí. Y por eso dije, bueno, vamos a abrir esto para ver para dónde se mueve la cosa. Bueno, pues ya el público ya está informado, no tienen que temer nada, señores, el crédito no tienen problema, ya saben que tienen todo tipo de facilidades para comprar ese carro que siempre han soñado. ¿Qué tipos de carros tienen allá? Me dijiste marcas, pero ¿qué tipos de carros hay? ¿Hay SUVs, hay camionetas? Sí, tenemos pick-up trucks, tenemos SUV, tenemos carros deportivos, dos puertas, tenemos carros cuatro puertas, sean para la familia. O sea, para todas las opciones. Para todas las opciones. Para todo lo que ustedes necesiten y el crédito no va a ser un problema. Y si no tenemos el auto, nosotros se los conseguimos. Se los consiguen. No hay problema de ningún tipo. Ahora que hay muchos estudiantes que se están graduando y muchos padres que sean, o que ellos necesitan ya empezar a moverse en sus propios vehículos, es una buena oportunidad para que pasen por allá, ¿verdad? Por eso tenemos también la opción de financiamiento para personas por primera vez. En casi todos los lugares le piden un co-sign a la persona. O sea, ella tiene que empezar a buscar a alguien que se comprometa con ello en la compra del auto. Y eso es incómodo. Con nosotros no hay ese problema porque tenemos el banco disponible al mejor por ciento de interés para compradores por primera vez. Que no tiene que molestar a nadie en la familia, ni a una amistad. Él solo con su trabajo se puede comprar su auto. Exacto. Verdaderamente el único requerimiento que se pide para comprar un carro es que usted esté trabajando. Lo demás lo hacemos nosotros. Ahí no hay problema de ningún tipo. Perfecto. Oye, pues yo se los recomiendo de verdad. ¿Documentos que hay que llevar? Bueno, solamente la prueba de que trabaja, la prueba de dónde vive y su licencia de manejar. Bueno, no hace falta tener tarjeta de residencia ni nada de eso ni ciudadanía ni nada de eso. O sea, usted compra un carro en Columbus a Rosario. Perfecto. Oye, pues yo le felicito tanto a Orlando como a ti y a Alex. Y de verdad mañana les invitamos a que vayan. La gran apertura, otra vez, 25.06 me dijiste de... 25.29. 29. No es Columbus Drive. Estamos entre Tampania y Arminia. No tienen pérdida, ¿verdad? No, no, ahí eso, fíjate que el que maneje por ahí va a ver la estrella brillando en el cielo que tenemos todas las banderas puestas para que todo el mundo vea que hay un dile y el servicio de toda la comunidad de Tampa. Columbus Auto, bueno, pues enhorabuena, que Dios les bendiga, que tengan muchísimo éxito. Mañana ya saben, vamos a comer allá, a quien sabe lo que encontremos. Y nosotros, Columbus Auto Ceres es un dile familiar. Yo soy el tío de Alex, llevo 30 años en negocio de carros y verdaderamente siempre le he explicado a él cómo es el problema de los carros, las personas, todo. Y esa es una de las razones que él se ha inclinado del negocio también. Y yo le voy a enseñar a él todo lo que yo sé. Él es mi sobrino y para adelante, a ayudar a la comunidad de Tampa a comprarse un carro. Se nos acaba el tiempo, pero ya lo saben, amigos. Mañana a la gran apertura, vayan a comer sabroso, vayan a disfrutar y vayan a ver todo lo que tienen allá que ofrecer nuestros amigos de Columbus Auto Ceres. Enhorabuena, felicidades. Mucho éxito mañana. Y ya saben, amigos, si están buscando un carro, ya saben. Mañana para Columbus Auto Ceres, a partir de mañana. Y este es una corta pausa, pero seguimos aquí en Buenos Días Latino. Al volver desde Orlando, veremos la premiación a unos simpáticos perritos. Además, los cinco mejores videos de la semana en el Top 5 de Buenos Días Latino. Ya regresamos, no se vayan. No, quédate ahí sin saber. Atención, Columbus Auto Ceres con su gran apertura este sábado 2 de mayo. Con tarjetas de gasolina y comida gratis. ¿Sabías que en Columbus Auto Ceres somos especialistas en más crédito y garantizamos tu aprobación? Aquí es facilito. Si preguntas por Orlando, sales manejando. Y si preguntas por Alejo Maceda, aquí te quedas. Y te llevas el alto de tu sueño. Columbus Auto Ceres, haciendo la diferencia. 498. Y se aprobó. Ab 우리나라. 나� rem Allerian. Indien. Traducido. гля substitution. ¡Gracias!